¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Empezamos el programa como siempre con muchísima información del arte, la cultura y el entretenimiento. Y gracias por todos los mensajes, los saludos a través de las redes sociales. Estamos conectados a través del Facebook, del Twitter y recuerden que también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y también me pueden escribir a mi Twitter personal que es Vamos a empezar entonces el programa con una obra de teatro muy interesante que nos habla de problemas que se viven a diario. El racismo, la desigualdad social, esta obra Al otro lado de la cerca, justamente toca estos temas y el elenco lo conforman actores de lujo. Vamos con los detalles. Hola, yo soy Jorge Villanueva, soy director de la obra de teatro Al otro lado de la cerca de August Wilson. Aquí el que manda en la casa soy yo, ¿entendiste? ¿Entendiste? ¿Qué? Ahora vas a ir a la tienda de AIP y verás si puedes recuperar tu trabajo. Bueno, esta es una historia contextualizada en 1959, en una familia afroamericana. Estamos en plenos años de la ebullición de los derechos civiles de los afroamericanos. Y bueno, es la historia de una familia en la cual Troy Maxon, que es el padre de la familia, ya tiene 53 años y trata de acomodar el lugar que su hijo, su hijo menor, no entre en las ligas del béisbol porque no quiere que no tenga las oportunidades que él no tuvo. En base a esa tensión entre padre e hijo, surge un montón de reflexiones, surge una historia increíble. ¿Hay alguna ley que diga que tenga que quererte? No. No. Ahí está pues. ¿Tienes comida? Te hice una pregunta. ¿Tienes comida? Sí. Él era un excelente jugador de béisbol, pero como era negro, no lo podían dejar jugar en esos tiempos. La obra está ambientada en 1957, en todos los derechos civiles de los negros de esa época, Martin Luther King, Malcolm X, que luchaban por sus derechos. Es una familia, como muchas familias actuales inclusive, y que pasan por un drama muy fuerte en su núcleo. Somos actores afrodescendientes y esto es una historia de negros y al mismo tiempo de cualquier familia. A tu papá lo ascendieron. Va a ser el primer conductor negro. No tiene otra cosa que hacer que sentarse, leer su periódico, como todos esos hombres blancos. Mi personaje es Jim Bono. Provengo de una familia rota, al igual que Troy. Troy es uno de 11 hermanos, una familia fragmentada precisamente por lo difícil de la época. Y que de alguna manera se integra a él y se adopta. Es un amigo muy querido. Ha adoptado a la familia de Troy como la suya misma. La obra habla de una amistad que va más allá de las fronteras, pero que definitivamente también al compás, ¿no? De los signos de los tiempos, termina rompiéndose también. Los invito cordialmente, con todo el cariño del mundo. Es una obra hecha con mucho punche. La camiseta la seguimos sudando. Estamos con toda la adrenalina de ponerle en muestra, que la gente la aprecie y simplemente los esperamos. Bueno, queridísimos amigos, están ahí Tatiana Espinosa, Martín Abrisqueta. Así que muchos éxitos en esta propuesta. Hay toda una entrega, mucha disciplina. Y sobre todo los temas que trata esta obra, que no se la pueden perder. Al otro lado de la cerca, en el Mali. Y toca cosas que a todos nos va a llegar al corazón. Y que también va a cuestionar situaciones que vivimos en esta sociedad. Nos vamos ahora con un importante seminario, porque, ¿qué significan las redes sociales? ¿Cómo está avanzando la tecnología? ¿Qué es hacer publicidad en el Facebook y dejar de lado, por ejemplo, la publicidad en medios impresos o en otras estrategias que teníamos de marketing antiguas? Esta vez, este seminario nos permite conocer cómo podemos hacer para que nuestra empresa salga adelante a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Hola amigos de Metrópolis. Este 6 de agosto tenemos la conferencia de marketing y estrategias en social media en el Jockey Club del Perú. En esta conferencia tenemos a tres expositores de nivel internacional. En principio tenemos a Randy Zuckerberg, que es la ex directora de marketing de Facebook y actual fundadora y CEO de Zuckerberg Media. Es una empresa que se dedica básicamente a explicarnos cómo interactúa con nosotros la tecnología. Cómo nos puede ayudar o en algunos casos complicar. También tenemos a Dom Saola, que es co-creador de Twitter y nos va a hablar un poco de cómo con 140 caracteres se ha cambiado la forma de comunicarnos. Tenemos también a Daniel Zuckerberg, que es director de estrategias de Google. Él nos explica un poco cómo la busca por Internet, cómo se puede llegar a acceder a esta información, a buscarla, a entenderla y a poder publicarla y comentar sobre muchos temas adicionales. Estamos esperando por lo menos 4.000, 5.000 personas o más, ¿no? Entonces yo creo que el cambio de la industria es... va a haber un antes y un después de hecho, de hecho. Sobre todo de conocimiento. Creo que nos va a dejar las cosas bien claras sobre cómo manejar los negocios en las redes sociales, que es donde finalmente, es ahí donde las marcas tienen que estar, ¿no? Nos vemos este 6 de agosto en el Jockey Plaza, en la conferencia de redes sociales más grande de la historia del Perú. Compre sus entradas en Teleticket. Ahí nos vemos. Bueno, y les cuento que nosotros tenemos entradas y ustedes pueden participar del sorteo. Ya saben, es muy simple. Nos escriben a nuestro Facebook, nos ponen todos sus datos completos, nombre, DNI y un teléfono para contacto. Y es una muy buena oportunidad para conocer cómo podemos lograr que nuestra empresa se posicione con las nuevas tecnologías. Hay muchos estudios que revelan que llegar a través de públicos específicos para mostrar algún producto es lo que tiene mayor validez en estos tiempos de tecnología y modernidad. Nos vamos ahora con la María Cantú. Esta banda mexicana estuvo en Selvámonos, Metrópolis tuvo la oportunidad de hablar con ellos. Y hay que rescatar que en sus canciones, en sus fusiones, siempre nos hablan de la música tradicional de México. Hola amigos de Metrópolis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde aquí, Miguel Rodríguez de la María Cantú, desde México, con toda la energía. Arriba, Lima. Nuestra banda ya tenemos 14 años trabajando juntos. Y pues trabajando duro, ¿no? No ha sido fácil, pero ha sido muy reconfortante todo el trabajo en conjunto con todos mis hermanos. Antes de todo, en esta banda somos amigos, somos carnales, como se dice en México. Patas, como se dice aquí. Hombro a hombro, mano a mano, somos raza de gigantes, firme son nuestras raíces fuertes, nuestro corazón. El género que tocamos está catalogado en estos momentos como world beat, ritmos del mundo, porque somos una mezcla de muchos géneros. Tenemos aquí mucho la base del reggae y el ska, pero lo fusionamos mucho con salsa, no sé, merengue, lo que se nos ocurre. Aquí lo importante y lo bonito de esta banda es que tenemos influencias de muchos géneros. Hay algunos que son más rockeros, unos más latinos, unos más trova, reggae, ska. Entonces es lo que le da esa esencia tan peculiar a la María Cantú. La energía y mucha vibra aquí en esta banda, todos son excelentes músicos, excelentes carnales, pero cuando salimos en conjunto hay algo muy especial, no sé qué es, es esa magia, se le llama. Y la energía con la banda es impresionante. A veces de repente ya no nos damos cuenta y cuando ya vemos ya todos están bailando, ya todos están compartiendo. Es una retroalimentación bien peculiar. Muchachos, los invitamos, la María Cantú de México vibrando. Por favor, visítenos en el MySpace, en el Facebook, en la página oficial, en la María Cantú.mx. Ahí estaba la María Cantú. Nos vamos ahora sí a una pausa, pero les cuento que tengo entradas para el circo estatal de Rusia. Un espectáculo impresionante y ya saben que en Rusia hay toda una cultura relacionada al circo. Desde muy pequeños ingresan a este mundo y es por eso que cada vez que nos traen algún espectáculo es de una calidad altísima. Así que es una oportunidad para conocer cómo viven el circo y justamente estamos aquí celebrando también las fiestas patrias, que es tradicional que lleguen los circos, que esté la feria del hogar y diversas actividades relacionadas a esta temporada de vacaciones de nuestros hijos. Nos tenemos que ir a una pausa. Recuerden que para las entradas ustedes simplemente nos escriben al Facebook y de esa manera también nos dejan todos sus datos completos para poder ingresar al sorteo. Y es súper importante un teléfono de contacto. Me voy, me voy a una pausa, pero regreso con los nuevos conductores de Haciendo Perú. Regresamos con ellos. Regresamos con ellos. Regresamos con ellos. Regresamos con ellos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cada año nos impresionamos con la creatividad peruana Hola amigos, soy UCP de Bernardi Y les quiero presentar lo que es la Feria Tupac en Barranco Tenemos productos diversos desde lo que es, lo llamamos creación y recreación Lo que es creación están sellos independientes discográficos, sellos editoriales Proyectos independientes de gestión social también, un poco de joyería Para esta Feria nosotros con Choco Museo vamos a traer principalmente dos productos banderas de Choco Museo Que son la brocheta de fruta bañada en chocolate La gente puede escoger cualquier fruta que tenemos, entre fresa, plátano, tenemos también marshmallow Y luego escogen su chocolate y lo podemos bañar Y como hace mucho frío en esos días, también tenemos un chocolate caliente casero, personalizado La gente puede escoger su chocolate, puede escoger sus especias Y le preparamos un chocolate caliente riquísimo Para el invierno hemos traído capas con capucha que son súper abrigadoras Pueden ser utilizadas, si bien están designadas para un público Digamos que está relacionado con el mundo de la danza, el movimiento, el pilates, el yoga También puede ser utilizado por cualquier otra persona que requiera de estas prendas Amigos, los invitamos este jueves 24 del mediodía a las 9 de la noche Estamos de jueves 24 a martes 29, sin parar, de 12 a 9 pm Dense una vuelta, estamos a dos cuadras del Parque Barranco Avenida Osma con calle 2 de Mayo Los esperamos Bueno y justamente hablando de esta feria Les cuento que en el Centro Cultural de España Se estará realizando Lima Divergente Del 22 al 27 de julio También es una propuesta que nos habla de la creatividad Va a haber música, va a haber danza Y la verdad es la oportunidad para que nuestros artistas tengan plataformas Donde presentarse Y es responsabilidad por supuesto de los medios de comunicación Dedicados al tema cultural Dar a conocer qué está sucediendo Y Metrópolis es la vitrina Ahora sí me tengo que ir a una pausa Pero yo estoy encantada porque tengo a mis invitados Estoy con Stephanie Orué y Emil Ramcocío Para hablar sobre esta nueva temporada de Haciendo Perú ¿Qué están haciendo los peruanos para salir adelante? Se los contamos luego de la pausa Regresamos 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 Gracias por ver el video. 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 Y nos lleva a conocer lo que está pasando con los peruanos, cómo seguimos trabajando y saliendo adelante. Y esta vez, desde el día 20, tenemos el privilegio de estar con Stephanie Orwey, con el Milran Cosío, en la conducción. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Haciendo Perú es un programa que llega a mucha gente por los temas que trata, los temas que toca, que nos sorprenden, porque cuando hablamos de las cosas negativas y de lo malo, de pronto nos dicen, no, mira, hay gente trabajando en cosas importantes y buenas. Es un programa que, de hecho, te permite destacar, digamos, todo lo positivo, como tú lo has dicho, ¿no? Y eso también nos ayuda a nosotros, digamos, a llenarnos de buenas vibras, ¿no? Porque, de hecho, levantarte aplaudiendo un logro de un compatriota, te levanta, ¿no? Y hay tantos peruanos emprendedores ahora, o sea, no estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas desde los 14 años que hacen trabajos sociales, sin beneficio, sin ganar un sol, hasta una edad avanzada, ¿no? Claro, y además que el programa, hay mucha gente que está en casa, que tiene iniciativas, pero que no se atreve. Y no sabe cómo. Y de pronto el programa te dice, oye, tú puedes hacerlo, mira este ejemplo, mira este caso, estaba en peores condiciones que tú y lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia de conducir ahora, que es distinta, por supuesto, a actuar? Sí, con muchos nervios, ¿no? Porque normalmente uno se muestra en pantalla con un personaje, ¿no? Entonces trabajas el personaje, ¿no? Es una careta, ¿no? Claro, en teatro tienes tres meses para trabajar, en televisión es mucho más rápido, en cine también hay un tiempo. En cambio acá es, ¡guau! Estamos acá, me acabo de levantar hace una hora y tengo que estar acá y hablando con el mírder, ¿no? No, esto es mi realidad y si me equivoco soy yo. Entonces es eso, los nervios porque soy yo, soy yo, soy Emilran, soy Stephanie, ¿no? Además también está este contacto directo con el público que tú normalmente no lo tienes, en la tele no lo tienes, en el teatro es distinto. O sea, de hecho existe una cuarta pared, pero el público sabe que va a haber una historia. Entonces, como dice Emilran, te escondes detrás de un personaje, ¿no? En cambio la conducción te permite llegar mucho más directo, además a la realidad, como te comentaba, es como cuando uno hace un trabajo de campo, ¿no? Que vas... De investigación. La investigación, exacto. Pero acá con la cámara. Acá con la cámara, claro. Acá con la cámara. Y estas primeras grabaciones que hicieron, ya hemos visto el primer programa, ¿qué temas trataron y qué los impactó, no? Porque también las situaciones y la gente va dejando cosas en uno, de manera personal. Sí, yo particularmente, como te repito, es el enfrentarme con gente muy joven. Yo tenía que preguntarles, ¿qué edad tienes tú? Estoy hablando contigo y tú me hablas de lo que estás haciendo, de esta campaña social que estás haciendo. ¿Qué edad tienes tú? Y me decían 17 años. Y con mucho entusiasmo me decían, estoy haciendo esto, por ejemplo, estoy haciendo, acabo de hacer una nota en San Juan del Urigancho. Son chicos que con el arte hacen campaña social y se van pues a cerros, suben y van a lugarcitos donde no llegue el arte. Tan importante para transformar la sociedad, ¿no? Para que estos niños comiencen a ver y no se vayan por otros caminos. Y ese era su objetivo, simplemente de que no vean la vida por violencia, drogas, qué sé yo, y simplemente vean este... darle como que un aire, ¿no? Y además que muchos de ellos también se pueden dedicar más adelante profesionalmente a esto, ¿no? Claro, que ahora ya se ve distinto, ¿no? Yo recuerdo antes cuando recién estudiaba teatro, me daba hasta vergüenza a veces decir que era actriz, porque era como una pausa dramática y decía, soy actriz. Y la gente a veces no me tomaba en serio y me decía, sí, ¿se estudia para ser actor? Sí, claro, entonces a veces ya decía, Dios mío, en cambio ahora yo me encuentro con amigas, con personas que dicen, quiero que mi hijo estudie. Y me parece lo mejor porque de hecho no es solamente tener una cara bonita, ser muy extrovertido y ser talentoso, sino chambear para eso. Claro. Nadie se imagina todo el trabajo que está detrás de uno como artista, en realidad, ¿no? Actor, músico, lo que fue la conducción igual, etc. Y como tú dices, ¿no? El teatro no solamente es por ser actor, sino que también si tú tienes esta formación con juego, qué sé yo, sí te nutre como persona, ¿no? O sea, estos niños y en verdad ven antes de muy chiquitos. No es muy importante, yo creo que todo el mundo debería hacer teatro, es decir, un abogado, un médico, porque te da otra perspectiva, otra seguridad. Y también hace que esas carencias que tú tienes de niño y esos traumas sigas para adelante y los vayas curando, ¿no? Y estos jóvenes, por ejemplo, en esta nota de San Juan del Origancho, estos jóvenes, pues, salen desde las 7 de la mañana a ensayar, sacan tiempo de donde no hay, porque son jóvenes que estudian en colegio, otros en universidades, otros en institutos, y sacan ese tiempo para ensayar, para armar un grupo. Y uno se queja, no tiene tiempo. Y van a dar más espectáculos, van a estas zonas y no ganan ni un peso, no ganan ni un sol, ¿no? Claro. Solamente por esa satisfacción de que están brindando este bien social. Claro. Y en tu caso, Stephanie, ¿qué nota te ha conmovido, te ha llegado? Bueno, este, yo hice una nota a la veterinaria Oasis, ¿no? Y lo que me impactó, bueno, yo tengo un perrito y tengo mucho, digamos, este, amor por los animales, ¿no? Pero, como él dice, ¿no? De pronto llegar y ver a estos jóvenes que no ganan nada y que simplemente van por vocación y se quedan desde temprano y viven, o sea, de polo a polo, pero llegan, era en, ¿dónde era? En, esta veterinaria. En Villa El Salvador. En Villa El Salvador, exacto, en Villa El Salvador. Y de pronto no ganaban nada y estaban ahí y le traían siempre animalitos enfermos, moribundos, y yo les preguntaba, y dime, ¿qué es lo que te motiva a estar acá? El amor por los animales. Y yo les preguntaba, ¿y en algún momento has tenido algo que te haya hecho retroceder? No, no, o sea, es el simple hecho de estar acá, vocación, exacto. Ahora, ¿qué temas vamos a ver en Haciendo Perú? Es decir, tenemos el tema de ayuda social, tenemos emprendedores, ¿por qué otros lados también van a ir? Bueno, a ver, tenemos, tenemos muchas campañas de bien social, ¿no? Sí, hay tantas, ¿no? Hay tantas que hablar. En esta temporada creo que vamos a, vamos a ver de todo. Además, también es destacar el hecho del emprendimiento, pero también de la capacitación. O sea, porque no solamente hacen falta las ganas de poder hacer, sino también capacitarse para poder lograr una empresa, o sea, empezar desde abajito. Igual yo también hice otra nota a la reina de las yuquitas. Y era impresionante, desde las siete y media de la mañana, efectivamente, la gente llegaba a comprarle las bolsas de las yuquitas a la señora. Y esta señora, que había empezado con un puestito, chiquito en el mercado, de pronto ya está viendo la posibilidad de abrir dos puestos. Uno en Jesús María y otro en Magdalena. Pero, claro, empezó desde abajo y se fue capacitando y ahora ya, digamos, quiere hacer una empresa. Claro, es que cuando hablamos de este boom económico que está pasando, es también agradecer a todas estas personas incógnitas por ahí, que trabajan día a día, que se levantan a las cinco de la mañana y que le enseñan a sus hijos la importancia del trabajo. Exacto. Y que eso sigue la tradición de generación en generación. Y luego vienen los éxitos, pues, ¿no? Los grandes empresarios que tenemos también ahora. Sí, claro. Nosotros, por ahora, no hemos viajado a provincias que es donde hay un montón de notas. Entonces, ahora comenzamos esta semana ya con los viajes y creo que es donde vamos a aprender mucho más. Bueno, muchos éxitos para ustedes. Me encantan como pareja. Creo que van a ser un gran papel. Gracias. Y a disfrutarlo, a disfrutar de conocer a la gente y nuevas propuestas. Por favor, hagan la invitación para que los vean, todo nuestro público. Nada, estamos más que invitados para ver por este canal, Canal 7, por TV Perú. Esta séptima temporada arrancamos, Estefany y Emilran, los domingos a las 11 de la mañana. En Haciendo Perú. Muy bien. Muchísimas gracias a Estefany y a Emilran. Y de verdad, ustedes también pueden comunicarse a través de las redes sociales con ellos. Si tienen algún caso por ahí que quieren que se transmita. Gracias. Nos tenemos que despedir. Regresamos con más información mañana del arte, la cultura y el entretenimiento. Chao. Regresamos con más información mañana del arte, la cultura y el entretenimiento.